¿Qué es la iniciativa de Víctor Moncada? Hubo bastante apoyo, una buena reacción de las redes y así que en la mañana se había coordinado y en la tarde ya lo estaban instalando. El compromiso nuestro, como me comprometí en ese momento con Víctor, es de que nosotros, como tenemos las cisternas a disposición, nos vamos a encargar de abastecerlo de agua las veces que sean necesarias. Lo abastecimos ese día y a medida que se vaya consumiendo lo vamos a seguir abasteciendo y en el caso se malogre algo, requiere un buen mantenimiento, también nosotros lo vamos a asumir. Entonces ese es el compromiso al que hemos llegado con los amigos que han tenido esa iniciativa y los felicitamos nuevamente. No sé que el día de hoy van a colocar otro, si no me equivoco, es lo que me estaba comentando. Entonces es una iniciativa que es totalmente saludable. Igual he visto por redes que hay unos jóvenes que se han organizado para repartir desayunos a los mayores de 65 que están haciendo la cola en el Banco de la Nación y es en estos momentos en los cuales la solidaridad o los momentos de crisis nos deben mostrar lo mejor del ser humano y no lo peor. Como también hemos visto malas actuaciones de gente que no acata el toque que queda o no entiende que deben guardar cuarentena.